Siempre es bonito el estar ahí presente, ya sea como invitado o como convocado. Siempre es muy lindo poder estar ahí representando a tu país, que es lo que todo jugador sueña, más que todo un jugador que recién está empezando como yo. Y me sirvió de mucho como experiencia el tener compañeros ya de bastante recorrido, como ser Lampe, Vizcarra y Rubén, que todavía es joven, pero tiene muchos partidos en primera. Siempre es bueno, siempre viene bien para todo juvenil el poder aprender de los más grandes y de los mejores. Es lo que todo jugador sueña, el poder jugar, el poder defender los colores de su equipo. Y el tenerlo a Pipo ahí al lado, siempre me viene bien para poder aprender de él, que ya igual es un jugador que tiene bastante recorrido. Siempre me da consejos y él siempre me dice que si me toca jugar que da la mejor manera, y eso es lo que yo espero hacer, si no es la oportunidad de poder demostrar que sí puedo defender el arco de Vizcarra. Para la Sub-20 tengo entendido que ya no hay más, pero se viene un campeonato en Francia, que ahí podemos estar convocados jugadores del 2001 hasta el 2004. Espero ahí estar presente para poder jugar. Sí, pude hablar con él, me dijo que ve en mi potencial, que siga trabajando, que todavía no conseguí nada, que estas invitaciones me sirvan como motivación para que algún día pueda estar convocado. Muy lindo porque sería mi primer Clásico Cochabandino, ¿no? Y como todos sabemos, los Clásicos no solo se juegan, sino se ganan. Y esperamos tener un buen resultado, más allá de que sea un partido amistoso.